Juan Carlos Lozano, dirigente estatal del PRI, señala que en la Ciudad de México se realizó la renovación del Comité Estatal de la Federación de Trabajadores del Estado de Zacatecas, CTM, y en donde se eligió a Martín Rivas Álvarez como el dirigente de este gremio en la entidad. Queremos informarles que el pasado sábado 7 de junio se llevó a cabo el proceso interno de renovación del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. Precisamente en la sede nacional de la confederación tuvo lugar la celebración del Congreso de Elección del Comité Estatal o de la Dirigencia Estatal de la Federación de Trabajadores del Estado de Zacatecas, de la Confederación de Trabajadores de México, en la que se eligió a la nueva dirigencia para el periodo de seis años, el periodo del 7 de junio del 2014 al 7 de junio del 2020. De acuerdo a la información que nos hicieron llegar los propios involucrados, en el Congreso de la CTM celebraron una reunión donde prevaleció la unidad por encima de cualquier otro interés, ya que entre los tres contendientes conformaron una planilla de unidad quedando como Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, Zacatecas, nuestro amigo el ingeniero Martín Rivas Álvarez. Expresamos nuestro reconocimiento a quienes también participaron en este proceso, como es nuestra compañera y amiga Petra García López y nuestro compañero y amigo Guadalupe García Tinajero. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.